Por suerte hemos tenido un año muy intenso con muchísimas actividades culturales, actividades culturales que se han generado desde el municipio, actividades culturales que han generado grupos locales, actividades culturales con producciones desde otros espacios, como por ejemplo la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso por ejemplo tenemos el 15, ahora el 15 de septiembre, una peña folclórica que organiza el grupo Pachamama del barrio San Vicente, que se va a organizar en el Club Atlético San Martín. La gente, el grupo de padres de Pachamama lo está organizando muy bien. Nosotros estamos auspiciando y apoyando este evento que nos parece muy importante. También estuvimos apoyando el domingo pasado la reunión regional que se hizo de Acordat, que ustedes estuvieron, estuve escuchando la nota que le hicieron a Maximiliano Flores. Y por el otro lado nosotros ya estamos viendo y reprogramando el mes de octubre, que también va a ser un año muy intenso. Estamos colaborando para el 22 de septiembre realizando la Caminata Nacional por el Alzheimer, que somos varias áreas de la municipalidad que estamos organizando esta marcha, que es una marcha nacional. Para comenzar octubre tenemos la presentación de Pilar Sordo en Vicuña y Maquena. A partir del viernes ya se van a poder vender las entradas, aunque quiero decir que ya estamos haciendo las reservas. O sea que ya hay muchas entradas reservadas. O sea que la gente que ya venga el viernes se va a encontrar con que ya hay, con que en la taquilla ya hay entradas vendidas, porque por una cuestión de organización mucha gente no podía venir dos veces, entonces hicimos la reserva de las entradas. Pilar Sordo en Vicuña y Maquena, el 3 de octubre, con la conferencia Bienvenido a Dolor, el desafío a ser feliz, que está basado en el libro de ella, Bienvenido a Dolor. Esto es el 3 de octubre a las 20.30 horas en la sala de espectáculo sechal, con una producción de afuera, nosotros vendemos las entradas. Las entradas cuestan 600 pesos de la fila 1 a la 10, 550 de la fila 11 a la 18 y 500 pesos en la parte de arriba. 3 de octubre. 4 de octubre, primicia, nos acabamos de enterar que Vicuña y Maquena fue designada sede del Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. Y el 4 de octubre, al otro día de Pilar Sordo, vamos a tener una obra de Teatro para Niños de Venezuela, con tres actores, y no tengo demasiadas precisiones todavía porque la noticia la acabo de recibir. Yo el 20 de septiembre voy a estar en Córdoba, la semana que viene voy a estar en Córdoba, donde voy a traer más precisiones sobre este evento cultural que a nosotros nos parece que nos llena de alegría porque esto viene derivado del éxito que tuvo el Festival Pensar con Humor, por lo tanto fuimos designados nueva sede de este Festival Internacional para Niños y Jóvenes que organiza la Agencia Córdoba Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!